El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que a lo largo de esta semana el Ejecutivo Autonómico va a adjudicar 900 plazas de docentes para garantizar que en todas las aulas se pueda dar la distancia mínima de seguridad entre los alumnos de 1,5 metros. Estos 900 nuevos docentes llegarán a los niveles de tercero a sexto de primaria y primero y segundo de la ESO en los centros educativos que habían manifestado dificultades para el cumplimiento de la distancia interpersonal, ya que en el caso de educación infantil y en primero y segundo de primaria se pondrán en marcha los denominados grupos de convivencia estable y contando con que a partir de tercero de la ESO se puede articular la semipresencialidad. Además, Martínez Guijarro ha avanzado que a mediados de septiembre se incorporarán otros 960 profesionales para el programa de refuerzo educativo y de prevención del abandono escolar temprano, incorporaciones que se están llevando a cabo en estos momentos y que vendrán a completar ese incremento de 3.000 docentes adicionales en este curso con respecto al curso anterior. Hemos incrementado, estamos incrementando el número de profesionales que se incorporan a nuestros centros educativos con ese compromiso de incrementar 3.000 profesionales. Esta semana se va a proceder a la adjudicación de 900 plazas en las aulas desde tercero de infantil hasta segundo de educación secundaria para garantizar que en todas las aulas hay una distancia mínima de 1,5 metros entre el alumnado. Es decir, en las tercero de primaria hasta segundo de secundaria vamos a hacer esa adjudicación de 900 nuevos profesionales para allí donde no se puede guardar la distancia de 1,5 metros por el tamaño del aula reducir el número de alumnos y por lo tanto hay que incorporar profesionales a esas aulas. El Gobierno de Castilla-La Mancha y las cinco diputaciones provinciales invertirán más de 10 millones de euros para reforzar la limpieza de los centros educativos de la región en virtud a un acuerdo entre instituciones que tiene por objetivo conseguir que estos espacios educativos sean lugares seguros tanto para escolares como para trabajadores. Así lo ha señalado José Luis Martínez Guijarro quien ha explicado que la inversión del Ejecutivo Autonómico supera los 5 millones de euros e irá destinada a incrementar los recursos de limpieza en los centros de educación secundaria escuelas infantiles, centros de adultos y centros de educación especial. Esta partida supone el incremento del 20% de los gastos de funcionamiento que tienen estos centros además el Gobierno regional contratará a 180 trabajadores de limpieza. Martínez Guijarro ha señalado que en el caso de los centros de educación primaria las diputaciones provinciales pondrán en marcha líneas de ayudas para financiar este sobrecoste que supondría a los ayuntamientos el incremento en las labores de limpieza de tal manera que los consistorios se vean afectados lo mínimo posible. ¿Pero qué pasaba con los colegios que son competencia de los ayuntamientos? Pues que esto suponía un sobrecoste para las arcas municipales de muchísimos ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma obviamente en función del número de colegios que hay en cada uno de estos municipios. Y el acuerdo es que las cinco diputaciones pondrán en marcha unas líneas de ayuda para financiar este sobrecoste que tienen los ayuntamientos en función del número de unidades escolares que tiene cada uno de los colegios y en función obviamente del número de colegios que hay en cada uno de los municipios. El Gobierno de Castilla-La Mancha también va a elaborar pruebas de cribado serológico a todos los alumnos y alumnas de los centros de educación especial, públicos y concertados a fin de comprobar cuál es su situación. Así lo ha asegurado también el vicepresidente regional señalando que dicho cribado incluirá a los residentes de los centros de atención a personas con discapacidad gravemente afectadas que hay en Castilla-La Mancha. Y vamos a implementar también otra serie de medidas como por ejemplo vamos a elaborar un cribado serológico vamos a hacerles test a todos los alumnos y alumnas de los centros de educación especial públicos o concertados a los 1.500 alumnos y alumnas de los centros de educación especial de nuestra comunidad autónoma durante estos días les vamos a hacer un cribado serológico les vamos a hacer los test para comprobar cuál es su situación esto se suma a los 30.000 test que hemos hecho durante este verano desde el 29 de julio porque en esta comunidad autónoma sí hemos sido previsores y lo hemos hecho durante el verano todo el cribado de los profesionales docentes o no docentes que van a prestar servicios en los colegios y en los institutos 30.000 test que hemos hecho durante este verano y hasta 76.000 que hemos hecho también a los profesionales que trabajan en la sanidad o en los centros sociosanitarios de la región la medida se suma a los 40.000 test hechos este verano desde el 29 de julio a los profesionales docentes y no docentes que van a prestar servicios en colegios e institutos de todo el territorio autonómico además de los test a los docentes Martínez Guijarro ha recordado que hasta la fecha se han hecho ya 76.000 pruebas diagnósticas para el COVID-19 a los profesionales que trabajan en la sanidad y los centros sanitarios de la región